Quería preguntarte cómo afrontaste o cómo entrenaste mentalmente o como fuera la carrera de Pekín contra un nadador chino y con 17.000 personas delante animándole a él. Pues visualizando mucho. Esa prueba del 100 mariposas la visualicé más de 16.000 veces. Estaba a veces tomando algo con unos colegas y se ponían a mirar a todas las chicas que pasaban y claro, a mí no me las describían. Entonces había de repente silencios curiosos en los que solo oyes... Y eran momentos en los que yo decía, pues tío, por lo menos puedes aprovechar aquí y visualizas la prueba. Y lo visualicé todo hasta el último detalle. Tanto es así y te acostumbras tanto a visualizar que cuando fui a competir y un amigo mío me dijo, tío, ¿no estás nervioso? Y le dije, ¿por qué? Dice, porque hombre, hay 17.000 espectadores y van a animar al chino. Y dije, mira, tío, ni les veo ni les entiendo. Así como me imagino que son españoles que han venido a verme. Y claro, se quedó como diciendo, esto está tonto. Entonces lo visualicé, unos 30 segundos o así. Y cuando salí media hora después a la prueba, justo empiezan a llamarnos. Se llaman en Amedramed from Spain. Yo saludé así con la manita como, bueno, hola, a los cuatro pelagatos que había allá al fondo. Pero cuando llaman al chino, acá ya se vino abajo. Pero lo increíble es que de repente mi cuerpo empezó, yo dije, mira, tío, a toda esta gente no la puedes decepcionar. Entonces te das cuenta que al final la práctica diaria de algo a priori parece una tontería porque visualizar una prueba, en fin, simplemente te la estás imaginando. Pero todos los días imaginamos, todos los días. Te imaginas la reunión que vas a tener, te imaginas cuando vuelvas a casa y hables de una conversación difícil. Pero eso es visualizar. Y cuando visualizas algo y lo quieres tanto y lo visualizas a tanto detalle, tu cerebro intenta conseguir que tus actos se equiparan a lo que te estás imaginando. Y pasan cosas curiosas, pero claro, no es, como decía Woody Allen, ¿no? Me llevo diez años tener el éxito de la noche a la mañana. No todo es cuestión de vista. En realidad es cuestión de visión. Así que os deseo que tengáis una grandísima visión para vuestra vida. Nada, estamos.